En sesión extraordinaria, el Tribunal Electoral de Tlaxcala resolvió reencauzar como asuntos generales los tres juicios interpuestos por la presidenta del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, Elizabeth Piedras Martínez, que señalan la falta de respuesta para una ampliación presupuestal. Es improcedente el juicio electoral promovido por el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones por conducto de Elizabeth Piedras Martínez en su carácter de consejera presidenta y representante legal. Segundo, se reencauza la demanda de juicio electoral para que se tramite y en su caso se resuelva como asunto general. En la misma sesión se impuso una multa al Edil de Panotla por una inejecución de sentencia. Se ordena al presidente municipal del Ayuntamiento de Panotla Tlaxcala dar cumplimiento a lo ordenado en los términos del considerando séptimo de la presente resolución. Tercero, se impone al presidente municipal del Ayuntamiento de Panotla Tlaxcala con medida de apremio una multa por la cantidad de $7,549 pesos. Diana Sempoalteca, Ahora Noticias.